Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Mi nombre es Hilda León Arellano, estudiante de la Universidad Popular de la Chontalpa, un pecheca de Natabasco, de la licenciatura en psicología, quinto cuatrimestre, semiescolarizado, en materia de sexualidad y cultura, partida por la doctora Linnitania Ramírez Rosique. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y controversial. Es erotismo y pornografía en la cultura, que para muchos es un tema un poco tabú. El erotismo es una actitud que privilegia en la vida social del ser humano, en las manifestaciones culturales y la forma de vida sexual, proponiéndola como valor absoluto. Entender el significado de erotismo implica ampliar la mirada y reconocer que el erotismo es parte de nuestras vidas, que desde los comienzos de la humanidad ha estado presente en la vida del ser humano y que además ha servido de inspiración. El erotismo es la forma de incitar el deseo y placer de una persona. El deseo se siente como un punto de vista sexual, aunque no implica necesariamente la acción, sino que se vincula a las funciones de la inteligencia, mentales y culturales, que se ponen en juego ante la presencia del deseo. El erotismo a lo largo de la historia, como ocurre en muchos elementos sociales y culturales, ha sido prohibido, recortado y controlado desde los primeros momentos de la historia, con la idea de que provocaba la perdición y la inmoralidad en los seres humanos. Pero sin embargo ha estado presente desde que el hombre es hombre y ha sabido sobreponerse a los ataques y cuestionamientos. El significado de erotismo es que significa amor y deseo sexual, de la cual alude al amor apasionado y es una emoción, un sentimiento muy fuerte hacia una persona, un tema, idea u objeto. El erotismo es el que deleita los sentidos y los satisface, abarcando las caricias, las fantasías y la imaginación que evocan internamente a aquellos recuerdos o imaginaciones que desencadenan la excitación sexual. Es un misterio de los cuerpos, de los deseos, es ilusión, es imaginar, apacienta la ansia, se le puede ver en los ojos de sus víctimas. Es un río siempre en espera y es un abanico de reflejos impredecible, pero también es peligroso para las costumbres sexuales y sociales que existen porque aborda el sexo desde los múltiples ángulos de la imaginación. Tiene también una influencia muy importante en la manera de que cada persona vive su sexualidad. Algunas saben disfrutar de esta capacidad mientras que otras pueden llegar a reprimirlas ya que es difícil desligar el erotismo de la persona para adaptarse. El permiso de disfrutar de la vida y de la sexualidad con alegría mediante el juego, la provocación, la insinuación y el coqueteo. En cambio, la pornografía se remota a la antigüedad de la civilización en tiempos tan antiguos y primitivos de la historia humana como la era de Paleolítico y el concepto moderno de la pornografía que prevalece en nuestros días se define a partir de la comercialización masiva durante la época victoriana. La pornografía moderna consigue su mayor presencia a partir de la revolución sexual que edita el porno durante los años de 1970 hasta la actualidad. La mitología de la pornografía significa descripción escrita de la prostitución. La porno en griego era prostituta y la gráfica era el relato escrito en torno a la vida de las prostitutas. La pornografía está definida como todo tipo de material sexualmente explícito que le ofrece al espectador o lector u oyente con el objetivo de tratar de provocar la excitación. El acto sexual y especialmente con los juegos sexuales con los que se pretende desarrollar la excitación de la persona o de las personas o las parejas, la lubricación de los órganos genitales y los cuales facilita el coito. Se manifiesta a través de una multitud como la animación de cine, escultura, fotografía, historias, literatura o pintura y ha logrado un gran auge en los medios como las revistas pornográficas, inclusive el audio sexo telefónico y en el internet últimamente. Ha generado controversia cuando se convierte en un tema de conversación. Se dice que la pornografía es un medio eficaz en el sostenimiento de una sociedad represiva y que es una enfermedad de la civilización, que el hombre es un macho capaz de cogerse a cien mujeres y que la mujer es una conejita en seasable y es ponerse a gemir y que conecta simple y llanamente con la miseria de la carne. Pero para algunos es importante el beneficio de esta, para algunos espacios como son los hoteles, moteles, entre otros. Para el buen funcionamiento, en algunos casos, en las parejas, parasitar y aumentar las ganas de la frecuencia sexual. Siempre y cuando, cuando haya un acuerdo entre ambos, la pornografía puede asumarse en la relación siempre que sea del uso controlado para ayudar a romper la monotonía y echar a la imaginación. Pero también esta provoca, promueve el egoísmo, ya que hay muchos hombres que prefieren recibir y neudar y degrada a la mujer porque siempre la ve como un objeto sexual. Es importante mencionar que la pornografía no está en las características propias del objeto, sino en los ojos de quien la mira y le da su propia imaginación la idea. Cabe resaltar que la pornografía no es el problema, sino más bien el uso que se hace de ella, la función que tenga y el lugar donde se realiza. Por mi parte es todo, gracias. Adiós.